Entrevista exclusiva con Evershine para Cosmo Esta temporada, toda la atención estuvo en Evershine en su estado natural y su propia dignidad. Todo lo que te preguntes sobre el exitoso jugador está en nuestras noticias. Esta temporada, toda la atención estuvo en Evershine en su estado natural y su propia dignidad. Asumió el personaje de Reyyan, que interpretó Erkei en la serie de televisión publicada en ABV, y el efecto de sus experiencias en nosotros aún no ha pasado. Las tomas de hoy son una versión completamente diferente de la famosa estrella joven en todos los colores. La forma más precisa, es alegre, juguetona y disciplinada al mismo tiempo. Pero claro que hay mucho más. Evershine es una mujer joven adelantada a su tiempo con su actitud sincera y una energía que no cabe en su corazón. La actriz, quien sinceramente transmitió su energía positiva a la otra persona mientras estaba en movimiento, dio un gran salto en su carrera con la serie Erkei transmitida por Ad de esta temporada. La diligencia constante que confirmamos durante el rodaje confirmó esta movilidad ascendente. Más allá de los límites de su talento como actriz, Sain no tiene que preocuparse por volverse famosa a pesar de su creciente reconocimiento. Quizás es por esto que siempre hay más que hacer y más que producir en la lista de tareas pendientes. Especialmente en los últimos meses, la bella actriz que pasó la mayor parte de su tiempo en el set de Erkei se tomó un descanso de la apretada agenda de rodaje y nos asignó un día. Aquí están los mejores momentos de ese día con Evershine. Obtuvo un gran avance este año con la serie de televisión Erkei lanzada en ADV. ¿Cómo obtienes reacciones de la audiencia? Todos los días tenemos decenas de invitados de fuera de la ciudad y del extranjero. Tenemos un público muy agradable, nos abrazan con mucho cariño y cariño. Se sienten en la serie y reflejan la sinceridad que se deriva de ella. Tenemos muchos fans extranjeros viendo la serie e incluso antes de que llegue el subtítulo, este es un detalle que me sorprende mucho y aprecio más lo que hacemos sentir que lo que decimos. ¿Cómo te hace sentir jugar en una serie así? No me gusta estar en algo en lo que no creo en la realidad. Quizás cuando leí la historia por primera vez, la sensación de realidad que me dio me hizo abrazar tanto a Reyyan como a Erkei. Para mí es muy significativo interpretar a una niña con la que crecí completamente diferente, ser el corazón, los ojos, las posturas y las voces de las mujeres en historias que lamentablemente conocemos, aunque sea un guión. Especialmente los mensajes que recibo de mujeres que han experimentado o presenciado tales historias en la vida real me emocionan mucho. Por esto, no sería correcto decir simplemente la cultura Mardin, no me gustaría llamar la cultura. Solo filmamos esta obra en la tela de la hermosa Mardin. Pero estas experiencias están sucediendo en todo el mundo, espero que termine. Tiene la oportunidad de pasar tiempo Mardin. ¿Qué es lo que más te gusta hacer allí? Francamente, no tenemos mucho tiempo libre debido al duro horario de trabajo. Pero paso esos raros momentos que podemos encontrar aquí, recorriendo los pueblos de los alrededores, la naturaleza o relajándome con agradables conversaciones gracias a la gente muy preciosa y cálida que conocimos aquí. Así como la gente se levanta por la mañana y se va a trabajar, este es nuestro trabajo. Por eso, no me parece correcto ponernos en un lugar diferente al de los demás y declararlos superiores. Es mucho más agradable y sincero levantarse de la mano, no presionando el amor de alguien. Entonces, ¿cómo conociste a la industria de la actuación? Actuar fue un impulso con el que soñé desde joven, que me introdujo en el teatro. Más tarde, debido a las circunstancias, ignoré esta solicitud. Pero en el último año de mi universidad decidí que lo que quería hacer a lo largo de mi vida era actuar, lo que siempre quise pero ignoré. Después de todo, ningún amor en el corazón puede permanecer oculto, ¿no es así? Erkal, una de las series más destacadas de los últimos tiempos, llama mucho la atención. ¿Cómo estás a la fama? La luz que aparece en los ojos de las personas cuando vienen a nosotros y ser amados y apreciados por tanta gente es muy valiosa para nosotros. Si llegamos a la parte de la fama, justo cuando la gente se levanta por la mañana y se va a trabajar, esto es lo mismo, este es nuestro trabajo. Por eso no me parece correcto ponernos en un lugar diferente al de los demás y declararlos superiores. Es mucho más agradable y sincero levantarse tomándolos de la mano, no presionando el amor de alguien. La magia está en el trabajo. Aparte de eso, es necesario no caer en ninguna ilusión. ¿Puede disponer de tiempo para usted en una agenda ocupada? Es muy difícil para mí tener tiempo para mí mismo a este ritmo intenso. Por eso, por ejemplo, si voy a dormir seis horas, duermo cuatro horas y trato de aprovechar esas dos horas. ¿Qué estás haciendo para relajarte? Como personas que han dejado su hogar, amigos, familia y hábitos en Estambul, vivimos, aprendemos y nos desarrollamos en una geografía diferente. Pero inevitablemente, con la presión de esta diferencia y nuestro trabajo, las personas necesitan un espacio de relajación más que cualquier otra cosa. Como persona que se ha acostumbrado a hacer deporte desde mi niñez, este lugar me desafió más en este sentido porque las mujeres no tienen muchas oportunidades. Salgo a correr o medito si puedo encontrar la oportunidad de relajarme. Mi mensaje a las mujeres de Cosmo, no le temas a tu propia fuerza. Compite contigo misma y brilla con tu belleza interior, sin comparar tus logros con nadie. ¿Tienes prejuicios que quieres destruir? Soy muy elaborada y me encanta tocar todos los detalles para conectarme con algo. Esto a veces se malinterpreta y puede dar a la gente la sensación de que estoy muy involucrado en todo. Solo puedo decir esto por ahora, además de lo que he resuelto hasta ahora. ¿Cómo se completa una oración que comienza con yo compare con el pasado? En comparación con el pasado, estoy más consciente y tranquilo. Cuando se trata de las relaciones entre hombres y mujeres, ¿cuál es la parte más deshaciante del amor de hoy? Demasiada comunicación, accesibilidad e insaciabilidad entre tantas fuentes de comunicación. ¿Cómo puede un hombre hacer que te enamores de sí mismo? No hay una descripción del amor y la persona a quien se quiere amar. Pero es importante tener una alta inteligencia emocional, un carácter elegante, abierto a la comunicación y ser honesto. Las redes sociales son parte de nuestras vidas. ¿Qué aplicación de redes sociales usas más? Instagram es la aplicación que más he usado desde la universidad. Me encanta tomar y ser fotografiado. Me gusta compartir esto con la gente y escribir artículos a mi manera debajo de las fotos. Ahora estamos en un momento en el que no tenemos tiempo para sentarnos y escribir dos frases. Y ahora todo lo que escribo puede percibirse como mi estado de ánimo momentáneo, así que tengo más cuidado. Te ves bastante en forma. ¿A qué le prestas atención en tu dieta? Creo que el factor más importante es que he practicado deportes durante muchos años. Cuando estaba en Estambul, intentaba desintoxicarme una vez al mes y alimentarme manteniendo el equilibrio de proteínas y carbohidratos en mi rutina. Tenía más oportunidades. No puedo decir que pueda prestar mucha atención ahora mismo. ¿Cómo estás con los deportes? Me interesan los deportes desde que tenía unos 8 años. Al igual que la actuación y la música, los deportes siempre han sido parte de mi vida. En mi vida desde que me di cuenta de que me hace sentir bien excepto por un look en forma. Me siento muy mal cuando no lo hago. Para mí, es un método de relajación mental más que efectos físicos. ¿Sigues la moda y las tendencias? No puedo decir que sigo la moda. Para mí, la moda es un entendimiento que prefiero llevar con mis propios sentimientos y que puedo llamar como quiera, independientemente de los demás. El color de este año es este modelo, y esas restricciones van en contra de mi alma. ¿Tienes nombres inspirados en el estilo? Francamente, no sigo a nadie porque no me interesa. Me gustan mucho las piezas retro y vintage. También me gusta la sencillez y elegancia de algunos nombres extranjeros. ¿Tienes algún secreto de cuidado entre tus rituales de belleza que puedas compartir con nosotros? Actualmente, mis rituales de cuidado han cambiado debido al cambio climático. Debido a que el aire aquí es muy seco, aplico tratamientos hidratantes y de protección solar en mi piel. Estoy a favor de todo lo natural, no usaría un producto que no me dé confianza, aunque sea el mejor. Cuando me siento cansado, hago una mascarilla con pozos de café. Además, me cuido de no maquillarme y mantener la piel limpia fuera del set. ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido en la vida? Gracias a mi madre, conocí los libros y la poesía a una edad temprana. En un concierto de poesía al que asistí cuando tenía 12 años, el poeta me dijo cada resbalón de sus pies no significa caer. Esta palabra viene a mi mente cada vez que tropiezo desde ese día. ¿Le gustaría hablar sobre sus planes futuros a corto largo plazo? Puedo decir asumir diferentes identidades en mi carrera, desarrollar mis habilidades, hacer innovaciones, comenzar todo lo que pueda estar listo y en paz.